17 minutos de la noche en Capicúa. María Corina Machado, gracias por estar aquí. María Corina, ¿qué me dices de esto de Tivisag y tal, y los medios y los 120 segundos y este show electoral? Bueno, yo creo que el único comentario es sin comentarios. Aquí está la evidencia. Esa es la razón por la cual los venezolanos sabemos que tenemos que enfrentar este proceso electoral como una lucha existencial. Frente a un Consejo Nacional Electoral que sigue instrucciones de Miraflores y que ya ni siquiera guarda las apariencias. Pero lejos de demoralizarnos, de paralizarnos, esto es lo que nos da más razones para organizarnos. Y les voy a decir algo, esto genera indignación. Eso hace que la gente reaccione con más fuerza. Y que esa emoción que se está aprendiendo y que uno la siente por todo el país se convierta en organización, movilización y pasión para lograr y hacer nuestro trabajo el 7 de octubre. Tú vienes a un actor petare, nos estabas diciendo apenas llegaste. ¿Qué estaban haciendo ustedes allá en Petare? Bueno, como ustedes saben, la fuerza del progreso incluye la fuerza emprendedora. Y ahí estamos trabajando con todo el sector informal de la economía. Hay personas que trabajan por su propia cuenta, que son vendedores en la calle, conductores, que cocinan y venden. Es decir, personas que no tienen ni seguridad personal, ni seguridad jurídica, ni seguridad social. Y a pesar de eso, emprenden, le echan pichón, surgen, salen adelante. Gente que cree en la propiedad privada, gente que quiere en el progreso, gente que te dice, yo quiero pagar mi luz, mis impuestos, pero a cambio de eso quiero exigir. Y yo vengo realmente conmovida y emocionada, porque tú ves allí, por un lado la cara dramática de mujer. Seguramente ustedes vieron el caso de Mérida en la prensa, que le mataron dos hijos. Y ella decía, bueno, la madre de uno de ellos no quiere ni denunciarlo, porque tenemos terror, pero yo que soy la abuela, sí, estaba ella. Y habían otras personas que están viviendo la desidia y la responsabilidad de este gobierno. Pero está por otra parte esa dimensión aspiracional de superación, que se refleja en no resignarnos y no aceptar el chantaje que pretende imponer este gobierno. Y por eso, esa mayoría que somos, el 7 de octubre, dará una lección, como en el caso de Ferrominera, que nos inspira a todos. ¿Cuál es la evaluación de cómo ves este proceso electoral desde el punto de vista de organización, entusiasmo, con relación a otros en el pasado? Miren, yo siento que por los medios es impresionante. Uno ve las imágenes de televisión, lo ve en la prensa, pero es que hay que vivirlo. Hay que estar allí y ver lo que ocurre cuando Enrique Capriles llega a estos pueblos y a estas ciudades. Yo contaba el caso de Piritu, portuguesa, porque particularmente me impactó, yo estaba con él. Es un pueblo que ha tenido una trayectoria oficialista muy, muy alta. Allí realmente arrasaba el oficialismo. Y fuimos a ver qué ocurría. Y para nuestra emoción, de repente vemos salir, pero de las calles, de los rincones, niños, jóvenes, ancianos, gente con muletas, mujeres con los bebés en los brazos. Es realmente emocionante. Mira, me decía un muchacho que su papá había sido adeco y me decía, María Corina, ni en la época de Carlos Andrés Pérez aquí se ha visto esta emoción y esta energía en la calle. Hay que estar allí para entender la magnitud de la emoción que esto está ocurriendo y en todas partes. Mira, estuve este fin de semana en Barquisimeto y fuimos a Kibor, que como tú sabes, también es una zona que ha apoyado al oficialismo. Y casualmente, ahorita hablando de infraestructura, con lo que está pasando en Kibor, nos paramos en la zona del Negrete, donde está el puente La Guardia. Cuatro años tienen el piso. La gobernación trató de repararlo hace tres años y llegó el gobierno nacional y le puso la mano y dijo, ustedes no pueden hacer nada. Desde entonces, 17 muertos por un puente que está en el piso. El Consejo Comunal era muy, muy oficialista. Bueno, estaban allí todos esperándome y todos declararon y dijeron, no aguantamos más. O sea, el presidente de la República cree que nosotros no tenemos derecho a seguridad, a tranquilidad, a movernos. Otro caso que me conmocionó la gente de Guadalupe. Ustedes han estado en Guadalupe alguna vez, este pueblo en Lara, particularmente conocido por su trayectoria artesanal. Yo fui hace unos años, una belleza. Les cuento, en Guadalupe no hay agua, no hay agua. Y hoy en día, los camiones de cisterna con agua no van. ¿Sabes por qué no van? Porque los asaltan y les arrebatan su camión y el agua. La gente que vive en Guadalupe, hoy, utiliza el agua que recogen los techos de zinc o manda a los niños a unas lagunas llenas de renacuajos, donde los niñitos hacen así para no llevar renacuajos para su casa. Entonces, tú me dirás qué está sintiendo la gente hoy en día. Ahora, fíjate con lo de Cúpira, ¿no? Hablamos con una señora y la señora está desesperada, ya era oscuro, eran las seis y media de la tarde, el puente caído, el alcalde no aparecía. Tres días sin luz. Tenían tres días sin luz. Bueno, hablamos con la gobernadora de Miranda. La gobernadora de Miranda dijo, bueno, estamos encargadas, estamos enviando una misión, ya debe estar llegando, va dentro de esto la policía, la seguridad y tal. Y aquí viene la gran ironía. Los medios públicos están encadenados en este momento en el presidente Chávez. O sea, ¿le llevarán una información a Cúpira? ¿Le transmitirán una ofrenda? ¿Quién sabe a la día de la noche? ¿Quién sabe a la hora? Pero eso es una dimensión del problema. La otra dimensión es que quien está dando la cara es Adriana de Lía, la gobernadora encarnada. Ah, bueno, es que el alcalde no aparece. No, 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 solamente el alcalde no aparece. ¿Y el presidente Leopoldo? ¿O es que nosotros no recordamos que este gobierno le ha quitado todas las atribuciones a las gobernaciones y a las alcaldías? Pero viste lo que dijo ayer de la descentralización. Bueno, pero es que eso está muy claro en la pretensión de imponer el Estado Comunal. Y es algo que tenemos que entender. Mucha gente dice, esto no va a pasar, no puede ser. Está pasando. O es que no entendemos que ahora el 15 de septiembre se vence el plazo para que las alcaldías planteen en la ley de transferencias cuáles son las competencias que van a pasar a los consejos comunales. Esto es en serio. Quieren destruir gobernaciones y alcaldías, lo cual se complementa con la visión de militarizar el país, la visión militarista que está en el Plan Sucre. Hoy nos trae, María Corina, este tema que ha sido noticia no solo nacionalmente, sino internacionalmente. A ver si lo pueden acercar, pueden leer ahí, puede leerlo usted para la radio, lo pueden leer. Son los lineamientos del Plan Sucre para el desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la nación. Y si tú me permites, voltealo, voltealo, porque esto está impreso, ahí está muy chiquitica la letra, en la dirección de geografía y de cartografía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero seguramente la firma del Presidente de la República, pues sí la reconocen todos los que nos escuchan y nos ven. Los que nos ven la reconocen. Este, esto es un documento gravísimo, porque es un documento oficial, que establece la pretensión de este gobierno de destruir la Fuerza Armada Nacional, profesional, institucional, y crear... Si me permites leer los capítulos para que la gente... Sí, cómo no. Una introducción, segundo, ejes que conforman el plan, uno, el eje jurídico, dos, el eje doctrinario, tres, el eje de dirección, cuatro, el eje logístico, y quinto, el eje educativo. Y déjame aquí leer lo que para mí resume lo que es esta pretensión, el intento del gobierno de destruir la Fuerza Armada, inventando una amenaza que justifique la creación de un ejército guerrillero, miliciano, y la sumisión de Venezuela a Cuba. Miren lo que establece, y esto es gravísimo, en su objetivo estratégico del eje doctrinario. Dice, construir la nueva doctrina militar bolivariana para librar con éxito una guerra popular prolongada ante una hipótesis de guerra por parte del imperio contra la República Bolivariana de Venezuela. Una guerra popular prolongada. Esto es una copia de la doctrina militar cubana que habla de la guerra total, la guerra de todo el pueblo. Es decir, todos los venezolanos en guerra. Ya no hay ciudadanos, hay combatientes. No hay disidencia política, hay enemigos. Y esto, obviamente, es contrario a nuestra constitución y destruye a la Fuerza Armada Nacional. Ahora, diputada, entendemos que usted planteó en la semana nacional que se discutiera y su propuesta fue rechazada, ¿correcto?, por el partido mayoritario. Bueno, yo plantee a nivel, y aquí está la carta, el 8 de febrero, el 8 de agosto, perdón, la semana pasada, a la Comisión de Defensa y Seguridad que se cite al Ministro de la Defensa y al Comandante Estratégico Operacional a los efectos de que nos explique el contenido, el alcance, el objetivo de este plan Sucre. No he tenido respuesta. Sin embargo, ayer, en la mitad de la cadena, hablando de cadenas, un diputado del PSV que tomó la palabra desde el estrado a los efectos de hacer una denuncia y una investigación, reconoció que enfrentar al imperio requiere una guerra de guerrillas. Así mismo lo dijo en la Asamblea Nacional. O sea que ahí está la evidencia. Además, debo decir algo, han habido ya ejercicios de combate, el año pasado, en marzo del año pasado, en el PAO, en el estado de Cogedes, y este año, donde la agencia venezolana de noticias ha recogido la noticia diciendo que es con base en los lineamientos doctrinarios del plan Sucre. Es decir, esto no lo han negado, porque esto es verdad. Ahora... Bueno, diputada, en caso de que sea una invasión natural o incluso creo que esté en la ley, que todos tenemos la responsabilidad de defendernos frente a un ataque a un país, sea de Estados Unidos, sea el que sea, y todos tenemos que participar y contribuir en la defensa del territorio nacional. Sí, me parece un punto fundamental, porque tú lo has dicho, en la defensa de la nación, no en la defensa de un proyecto político, no en la defensa de una revolución. Y aquí lo dicen, y yo creo que esto es algo que debemos escuchar muy bien, perfeccionar el sistema educativo, lo dicen el objetivo estratégico del eje educativo, el sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia bolivariana y el resto de la población. Esto para crear una conciencia revolucionaria. Es decir, tus hijos, los tuyos, tus nietos, usted que me escucha, sus hijos, tienen que ser formados para tener una conciencia revolucionaria. Es transformar el sistema de enseñanza, pero más allá, incluso dice, realizar actividades con el resto de la población para el desarrollo de ejercicios de guerra semejante a las condiciones del combate real. Es decir, los ciudadanos tenemos que participar en ejercicios de guerra. A ti te consultan. Tú quieres que tus hijos se conviertan en un combatiente con un fusil. O nosotros queremos un país en paz y respeto. Nosotros queremos ni con mal ni popular de guerrillas. No queremos una guerra ni corta ni prolongada. Ahora, eso sí, y tú dijiste un punto medular. ¿Qué pasa con las amenazas tradicionales que ha tenido Venezuela? Cuando tú descartas todas las otras amenazas y dices, aquí lo único que importa es una invasión del imperio, que uno dice, bueno, además, definanme cuál es el imperio. Todas las otras amenazas que tiene Venezuela sobre su integridad territorial, tenemos tres frentes abiertos, Isla de Aves, el Esequibo, el Golfo de Venezuela. Por otra parte... Tienen una invasión que es el peligro amarillo. Eso, Iba. El peligro amarillo. Así es. Todo lo que es la presencia de la guerrilla y de los grupos de origen paramilitar, ya no solamente en la frontera, están en el corazón de Venezuela. Para eso es que hay que formar una fuerza armada profesional bien dotada, bien equipada y con autonomía operativa entre los cuatro componentes. Porque uno de los elementos que más preocupa, que aquí también se refleja, es cómo están tratando de eliminar los elementos de identidad de cada fuerza, de cada una de nuestras cuatro fuerzas, como una etapa previa para que después la milicia prevalezca sobre todos nuestros componentes profesionales. Tengo que hacer una breve pausa. Veo un Twitter de la gobernadora encargada, Adriana de Lía, Puente de Cúpira, en el sitio ya gobierno de Miranda, desviando tránsito, dando seguridad en la cola. Breve pausa y seguido. María Corina, un tema. El mensaje que habló Capriles Radosky el domingo, el mensaje a los empleados públicos, da la impresión que le ha producido mucho escozor al gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, más oportuno no ha podido ser, más claro no ha podido ser. Yo estuve en Turmero el viernes pasado y en una reunión en la tarde, te puedo decir que cerca del 30, 35% de las personas allí presentes, como me decía Jesús Castillo y los organizadores, eran empleados públicos. Gente que se acercaba y me decía, sabes, con temblor en la voz, me están vigilando, nos están persiguiendo, pero ya no aguantamos más. La semana pasada que iba para San Cristóbal, Leopoldo estaba en el aeropuerto y en eso se me acercan, tú sabes, la gente que viene, la foto, diputada, María Corina, no sé qué cuánto. Y un muchacho viene y me dice, mira, yo quiero una foto contigo. Y yo vi que tenía el carnet volteado. Y yo decía, bueno, ¿de dónde será? De un instituto público. Y en eso, cuando ya le va a tomar la foto a una muchacha que estaba pasando, dijo, no María Corina, que se me vea. Y cuando lo volteé así, era de PDVSA. Dijo, que se vea. Son gestos que nos demuestran que así como en Ferrominera se pretendió doblegar y chantajear a un grupo valeroso de trabajadores venezolanos, tres ministros inflaron el registro, pusieron a votar a la nómina mayor, los persiguieron uno a uno, hablaban con prepotencia de que controlaban esa elección, con el talas horas antes, y hubo una derrota contundente del oficialismo y un éxito de la dignidad venezolana. Eso es lo que está despertando en toda Venezuela. Cuando el presidente Chávez... O sea, el miedo, tú sí... ¿Cómo sientes? Claro que el miedo. Sí, pero tú lo que nos estás diciendo, el miedo está cediendo. Mira. ¿Cómo observas que el miedo se ced... Fíjate, uno no puede desconocer una realidad. ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que usted más quiere? Sus hijos, su familia, su casa, su empleo, su comunidad, su país. Cuando uno siente que lo que uno más quiere está siendo amenazado, o te lo quieren quitar, es natural que el ser humano se angustie y tenga miedo. Pero llega un extremo que tú dices, mis hijos no van a crecer con miedo, no van a crecer bajo la humillación de callarse, de bajar la cabeza, porque yo no salí adelante a defenderlo. Y cuando llega el grado del chantaje, la gente descubre que además somos mayoría. Y eso es fundamental, que este gobierno no va a poder castigarte, no va a poder ser realidad esa amenaza que te transmite todos los días, porque somos mayoría. Y eso obviamente genera esa fuerza para superar el miedo. Y nuevamente, sí, yo veo el miedo y lo siento, pero detrás de eso veo mucha más esperanza. Y encontrar que el 7 de octubre vamos a construir una sociedad donde efectivamente no va a venir retaliación ni persecución, habrá justicia, pero también tendremos que aprender a perdonar. Antes de caer a perdonar, hay mucha gente que cuando ve actos como lo que pasó hoy del Consejo Nacional Electoral, este show electoral, me dice, pero aquí hay un ventajismo por parte del gobierno. ¿Eso no te puede llevar, te pregunto, a que tengas cierta duda sobre el voto? Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, yo aquí no voy a decir que estas elecciones son limpias, libres y justas, porque no lo son. Y los venezolanos no nos chupamos el dedo. Cuando vemos cosas como la que hace Tibisay Lucena, lo que nos da es más ganas de salir a votar y defender nuestro voto, dentro y fuera de los centros de votación, antes, durante y después del 7 de octubre, con firmeza, con el derecho que nos da el ejercicio ciudadano y civil, no solamente de nuestro derecho a votar, nuestro derecho a elegir. Entonces, esos abusos, que no son solamente de la presidenta del CNE, que los vemos a lo largo y ancho del país, con el uso de los recursos públicos. Vale, yo he visto ambulancias, ambulancias utilizadas para mover gente del oficialismo. Escuelas de transporte público, lo vi en Anzuategui, Corpoelente dice montando letras. Pero tú puedes creer que yo vi unos estudiantes de bachillerato que los sacaron de su colegio para un acto del gobernador de Anzuategui. O sea, que yo me imagino que ni las mamás sabrían que encima de su camisa beige o azul le ponen una camisa roja. Eso es una cosa espantosa, repudiable por todos, porque al final no es un tema de colores, es un tema de valores. Lo que está en juego son los valores en los que creemos los venezolanos. Y es por eso que el 7 de octubre esto va mucho más allá de lograr que Enrique Capriles sea el próximo presidente, que lo va a hacer. Es transformar una sociedad con los valores que necesitamos que prevalezcan, que es la honestidad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo. Lo que le enseñamos a nosotros, a nuestros hijos en la casa y que queremos que tengan nuestros gobernantes. Bueno, diputada, hace unos días Teresa Alvánez, que fue presidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad, decía, bueno, este Consejo Nacional Electoral garantiza la transparencia en estas elecciones del 7 de octubre, no así el equilibrio político. ¿Hay razones para confiar en la transparencia técnica del Consejo Nacional Electoral? Mira, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado que sigue instrucciones en Miraflores. Ahora, lo que nosotros hemos demostrado es que no hay nada que tenga más poder que el poder del voto cuando hay la definitiva y decisiva vocación de defenderlo. Ahora, ¿eso qué requiere? Organización, formación, movilización y pasión, mucha pasión, mucha pasión. Y saber que hay que estar allí y quedarse hasta el final y hay una serie de obstáculos que nos están planteando que tenemos que superar. No podemos decir que este camino es fácil y sencillo. Sabemos lo que significa, pero lo logramos el 26 de septiembre del año 2010, cuando, por cierto, todas las encuestas decían que el gobierno iba a arrasar en el número de diputados. Y cuando yo recorría Venezuela y yo decía, somos mayoría, somos mayoría, a mí había gente que me decía, no, chicas, serás mayoría en Chacao. Y yo les decía, ustedes van a ver, confíen en el pueblo de Venezuela. Y nuevamente el 7 de octubre, ese pueblo de gente buena, trabajadora y que simplemente no va a aceptar que continúe la humillación y el atropello de la cual Tibisay Lucena es una evidencia más de lo que ha sometido este gobierno a los venezolanos. Diputado, hoy su colega Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría, decía que usted recibía millones de parte de organismos de Estados Unidos para atentar contra la democracia venezolana. ¿Qué responde a ese tipo de acusaciones? Yo tengo millones de voces de venezolanos que nos piden que defendamos su derecho y que frente a la Asamblea Nacional y frente a la intención de esta Asamblea de negar debatir los problemas que le interesa a la gente, que le interesa a la gente, le indigna escuchar a algunos diputados pasar dos horas de una sesión insultándome a mí o a otro colega. Eso no es un problema que es prioritario para los venezolanos. ¿Cómo es posible que la semana pasada yo pedí que debatiéramos el tema de la inseguridad que ayer lo presenta el diputado Eduardo Gómez Sigala y simplemente nos dan la espalda? No les interesa discutir el tema de la violencia. Ah, pero hay que invertir una hora, dos horas en ofender a un tributado que yo hago mi trabajo porque mi trabajo es eso, estar al servicio y ser la voz de todos los venezolanos. Ahora, no se equivoquen, no se equivoquen. Lejos de pensar que con estas amenazas que profesa él o el diputado Carreño, el teniente Carreño, no nos debilitan, nos dan más fuerzas y nos unen más para lograr que Enrique Capriles sea el presidente que quiere la mayoría de los venezolanos y que tengan que respetar ese resultado. Hacemos una breve pausa y seguimos con María Corina Machado. El piloto colombiano de 39 años que fue detenido en el aeropuerto de las Islas Canarias confesó antes de la revisión que portaba droga. ¿Sabe cómo estaba camuflado el cargamento del avión robado en el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia? Preste atención al siguiente trabajo de investigación. La aeronave con matrícula 9HFED robada del aeropuerto de Valencia llegó a España y allí fue inspeccionada por las autoridades. Según reportes de medios locales llegó a las Islas Canarias con 1.400 kilos de cocaína pura. Fuentes judiciales habrían confirmado que los 1.400 kilos de cocaína de gran pureza estaban ocultos en bolsas con el logo de la Cruz Roja. Más de una veintena de fardos de unos 50 kilos de peso cada uno con el emblema de la Cruz Roja simulando que en su interior había material humanitario. Pero hay otro caso registrado en Venezuela con características similares. Un decomiso en la finca del hoy juzgado Walid Maclet ubicada en el estado Carabobo. En noviembre de 2008 en la finca El Rosario propiedad de Walid Maclet las autoridades venezolanas detectaron 394 panelas rectangulares con presunta cocaína. Me sembraron me sembraron ellos pusieron fíjate lo siguiente pusieron en esa finca sembraron 394 kilos lo cual hicieron la parte del narcotec que les arrojó el 5% de pureza. En el juicio que se le sigue a Maclet un testigo refirió que en dicho lugar se encontraron 18 cajas de tamaño mediano de material plástico y color blanco comúnmente conocidas como archimóviles todas cubiertas por sus lados con hojas de papel con el emblema de la Cruz Roja Internacional. Un mismo logotipo el mismo tipo de droga y una misma zona geográfica será un mismo modus operandi para caso de investigación Mari Trini Nena. María Corina Machado me gustaría su opinión sobre esto. Yo les pregunto ¿quiénes controlan hoy los puertos y aeropuertos de Venezuela? ¿de quién es competencia hoy? del Ejecutivo Nacional. ¿Quién impide que la Armada realice el patrullaje sobre las aguas del Ezequivo como ha sido una práctica histórica de nuestro país? El Gobierno Nacional. Yo les pregunto ¿por qué el Gobierno no le ha pedido a los países europeos las siglas de todos los aviones y los buques y los barcos que han llegado con cargamentos de drogas? Miren, nuestras Fuerzas Armadas nuestro Ejército y la Guardia Nacional saben lo que está pasando en la frontera. Sabe quiénes integran los grupos guerrilleros y de origen paramilitar que están matando a los venezolanos. En Colonsito hace dos semanas en 30 horas mataron a seis personas. Una mujer Adriana Escalante de 23 años se fue a buscar a su hijo y cuando salía que se lo estaba cuidando su hermano iba de Caracas y cuando salía le interceptaron dos hombres uno le arrebata al bebé y el otro lo mata en frente de su hijo. Aquí en la frontera venezolana la policía venezolana nuestros cuerpos de seguridad saben quienes integran las 18 mil bandas delictivas 12 mil de ellas dedicadas al microtráfico pero ¿por qué no las desarticulan? Porque este gobierno no ha tenido ni la voluntad política ni le ha asignado los recursos para que nuestras fuerzas armadas y para que nuestros cuerpos de inteligencia y nuestros cuerpos policiales puedan actuar. Aquí evidentemente hay más que irresponsabilidad ¿complicidad? Bueno aquí está la evidencia aquí está la evidencia y si no quieren que los venezolanos tengamos esta percepción de nuestras autoridades y del Ejecutivo Nacional actúen den respuestas porque los venezolanos sabemos que es el narcotráfico lo que está destruyendo la familia venezolana que más de la mitad de los homicidios de los secuestros de los sicariatos ocurren porque estas bandas están destruyendo a los más jóvenes y humildes de nuestro país están destruyendo los valores generan además embarazo precoz generan terribles damas a nivel de las comunidades y esto tiene responsables y hay que asumirlo con firmeza ahora esto se convierte en la razón fundamental para que los venezolanos todos los miembros de nuestras fuerzas armadas que entienden lo que esto significa déjame decirte tengo información Leopoldo de que había la intención de que este documento no se diera a conocer antes del 7 de octubre y es nuestra responsabilidad que cada uno de los integrantes de nuestras fuerzas armadas sus familias y todos los venezolanos por cierto este documento va a estar en nuestra página web de Globovisión en breve instante todos los venezolanos lo conozcamos porque esto tiene que ver con nosotros esto no solamente destruir a nuestra fuerza armada esto es convertir a Venezuela en un teatro de guerra la guerra popular plantea traer la guerra dentro del territorio y convertir a todo ciudadano en combatiente eso no es lo que queremos los venezolanos queremos vivir en paz queremos una fuerza armada profesional institucional bien equipada y respetada y admirada por todos estoy cerrando un minuto para el pueblo venezolano te cuento lo que me ha pasado en Quibor llegando me paro un momento en la carretera porque tú sabes que yo como chicharrón en todos los rincones de este país y el señor que estaba vendiendo ahí le pregunto señor ¿cómo ve la cosa? me dice ay María Corina si te cuento lo que aquí hay en cantidad yo le digo ¿qué es lo que aquí hay en cantidad? el voto tapado me dice ¿cómo es eso? el voto tapado me dice aquí todo el mundo viene vestido de rojo pero cuando estamos los dos solitos me dicen que la verdad es que quiere una transformación profunda y que va a votar por Enrique Capriles así que yo les digo debemos tener la convicción de que somos mayoría que necesitamos sí responsabilidad unión trabajo y valor y eso nos sobra a los venezolanos y que sepan que no tenemos miedo que no vamos a bajar la cabeza y que haremos de Venezuela ese país de oportunidad de progreso y de seguridad que nos merecemos gracias María Corina lamento que nos vemos todas las más ayúden aquí es